Hola amigos que visitan nuestro canal de Youtube ahora estamos tomando el video numero 3 de esta importante coleccion que tiene el señor Severiano es algo bastante grande lo cual estuvimos viendo que el comenzó en los años 90 pero tambien hay informacion que tienen aqui desde 1966 osea que estamos hablando de 50 años son bastantes cosas las cuales dificilmente puede tener alguna persona a menos que sea coleccionista el nos va a empezar a platicar de todo lo que tiene en este lugar ya que tiene postes de artistas tambien tiene de equipos de futbol como de algunas cosas que nos va a explicar el como reportes pues aqui viene siendo ya de grupo, un ejemplo es una rondalla aqui de la colonia que ya se hizo famosa se llama la rondalla motivos y esto es donde quiera que se presenta voy a verlo yo porque canta bonito y este es un poster de los solitarios son mis idolos yo no fui de aquella época pero son canciones que me llegan y este es de un de un dia que fuimos a verlos cuando era el real de minas en el 2003 un calendario que estuvieron regalando ese dia y aqui lo tengo de recuerdo y de ahí para allá vienen haciendo muchas fotos de artistas de la revolución fotos que me gustaron y que casi no no se encuentran vemos en la parte de arriba lo que viene siendo Pedro Infante el cual ya dificilmente encontramos poses de el a mano derecha junto a Pedro Infante hay una persona en un caballo que es el general Francisco Villa donde se siguen viendo mas fotos de el a mano derecha vamos hacia la parte de abajo a mano izquierda vemos mas de de Pedro Infante Jorge Negrete ahí está otra vez la rondalla motivos ahí tenemos la rondalla motivos décimo aniversario ya esta tiene veintitantos años nos vamos hacia la parte de arriba para tomar lo que viene siendo mas poste ahí está una colección también de cassettes viejos de aquellos años que eran de mi papá y ahí los tenemos de recuerdo que ahorita ya casi no hay ni donde tocarlos aquí vamos a mostrar un cassettes ya casi nadie tiene uno de estos y mucho menos donde tocarlo tomé uno al azar es de la banda La Costeña si se fijan son cintas algo que ahorita actualmente ya no no se utiliza ya que todo vemos nuestra información a través de internet o de dispositivos ya todo esto ya quedó para la historia lo último que si alcanzamos a ver todavía un poquito vienen siendo los CDs por lo menos en estos años aquí tomamos uno de Pepe Aguilar actualmente todavía vemos algo de CDs pero ya casi no porque la mayoría como les mencioné vemos nuestra música a través de dispositivos seguimos con los postres en la parte de arriba donde vemos algunos como les comentaba en realidad el señor Francisco Villa a mano izquierda en la parte de arriba vamos un poquito a la derecha a la derecha aquí arriba aquí arriba aquí arriba tenemos a Venustiano Carranza está algo alto el postre vamos a ver si podemos tomarlo por aquí vemos uno de Che Guevara entre otros arriba está Elvis los Beatles la colección de Cacete la colección de Cacete aquí hay una más del señor Venustiano Carranza aquí tenemos una que es muy vieja es en la ciudad de México este teatro actualmente sigue funcionando es el palacio de Bellas Artes tenemos uno muy antiguo entrevista Francisco Madero Porfirio Díaz tenemos a Don Vicente por acá tenemos a Piporro Mauricio Garcés el conquistador en sus años el zócalo de México el zócalo cuando circulaba el tranvía y había estos carritos exactamente de los años 20 entre esos modelos son carros más antiguos todavía los Tigres del Norte arriba podemos ver también otros de artistas como como los muecas a Tintán Selena Paulina Rubio vamos a Alejandro Fernández a Pepe Guilá para Antonio Solís nos van a mostrar una colección hecha con recortes hace más de 20 años de todo esto son libros que yo hice con puros recortes de periódicos de un ejemplo aquí está uno de Hugo Sánchez y dice Hugo Sánchez José Vázquez José Vázquez soy yo este viene siendo de recortes cuando él jugaba en la selección de México del Real Madrid de periódicos de Lesto de Lobaciones de Occidental del Ocho Columna de muchos periódicos que ya ni existen de Hugo Sánchez es un ejemplo tengo cuatro libros hechos de puros recortes ya está nosotros ya todas las viejitas se ven este es de Hugo Sánchez este es de las Chivas fotos de aquel tiempo también de los noventas Micele Espinosa esta es una foto de Micele Espinosa con un partido contra el Puebla que Aurelo Rivera lo quebró Benjamín Galindo la Volpe cuando era entrenador de las Chivas los noventas aquí está una de Pelé uno digo de Pelé especial de puras revistas de Pelé puras entrevistas que le hicieron en aquellos años entrevistas de la revista Balón de Pelé es mucho lo que hay que enseñar y no hay mucho tiempo por eso si quieren tomar ahí enfrente ahí tengo todos los libros que que hay en el librero todos los que están allí cafés que son color café vamos a mostrar aquí algunos por ejemplo como nos mostró una historia de algunos dice así son las Chivas así son las Chivas tenemos aquí de la selección mexicana en diferentes tomos tenemos diversos aquí en la parte de abajo también tenemos de caricaturas hay algunos que no tienen título vamos a mover son puras caricaturas que sacaban en el esto en aquellos años aquí tenemos de caricaturas de diferentes Ángel Rueda este era un este es de 1984 ese era un caricaturista famoso del esto en aquellos años aquí vemos por ejemplo que esta caricatura tiene firma del año 94 vamos a mostrar otros más la última que no no les enseñé este es el jugador que les decía hace rato que se llama Guadalupe Castañeda él jugó del 90 al 2003 y aquí tengo credenciales jugó el equipo de nosotros tengo credenciales aquí empezamos primero con recortes de él desde que quedaron campeones con el león esto es de puro de él puras cosas de él aquí tuvo un día le enseñé todo y se fue contento porque aquí estaban cosas de él el equipo que les enseñaba hace rato que tenía mi papá que se llamaba Yáñez mi papá le gustaba apuntar en una libreta todos los marcadores y las fechas un ejemplo aquí tiene miércoles 26 de julio de 1999 y aquí está la alineación de aquel tiempo y aquí aparece el nombre de él José Guadalupe Castañeda gol ese día metió un gol en julio de 1999 jugó con nosotros y en diciembre de 1990 ya andaba en el león y subía a la primera división de aquí se fue a jugar a león y ahí la hizo aquí están las credenciales de él de aquellos años aquí es de 1999 1989 1988 y esta es la más viejita de 1984 él aquí vino le enseñó todo esto y no me la creía hasta que lo vio y me dijo oye tú tienes cosas que ni siquiera había visto yo aquí son puras fotos de él aquí está un día que fuimos al estadio un trofeo un boleto que le trajo a mi papá que jugaron contra los tecos en el estadio 3 de marzo de la fecha del 31 de marzo de 1995 este boleto tiene ya 21 años y aquí lo tenemos de recuerdo aquí está él cuando jugó en la chiva hace un tiempo conmigo después en el cruz azul cuando venía aquí a Guadalajara a jugar íbamos a verlo y ahí nos veíamos de vez en cuando y aquí lo tenemos de recuerdo muy bien ahora nos vamos a ir para la parte de acá atrás regresando inicialmente vimos todo lo que ustedes pueden apreciar atrás de mí que son diversos postes que están del lado derecho tanto como al lado izquierdo mío vamos a continuar avanzando para que puedan apreciar unos postes que han sido o falta los cuales están en esta escalera los cuales va a tomar nuestro camarógrafo Daniel Castañeda nos esperamos aquí un momento vemos un reporte aquí de Ana Guevara es alguien que no habíamos mencionado entre todo esto es cuando se ganó la medalla de oro seguimos lentamente aquí vemos una de Rafael Márquez Rafa Márquez conocido mayormente así vemos otra continuamos para que vean lo que nos falta vamos a tomar en la parte de arriba todas estas imágenes ya son más recientes entre ellas se pueden apreciar también de algunos artistas vamos a hacer un giro para que nuestro camarógrafo tome la otra parte aquí tenemos camisas de los equipos un ejemplo un ejemplo de los dorados de Sinaloa esta es de Guadalupe Castañeda cuando quedó campeón que subió a la primera división el año no me acuerdo esta es la de Tijuana cuando quedó campeón también el año aquí lo tiene el 2012 esa foto de arriba del Santos es en el tiempo que jugaba Ramón Ramírez en el Santos aquí está una de los tecos que ya no existe tampoco el equipo del Pachuca este es del Pachuca del 98 o 99 donde quedaron campeones en la parte de arriba está la del Monterrey esa no me acuerdo de qué año es pero es de de un campeonato del Monterrey de los Tigres más abajo sigue la del Toluca un tiempo que anduvo bien que quedaron campeones tres o cuatro veces seguidas acá en la esquina del Veracruz es una del Veracruz esa tiene más de 20 años 22, 23 años cuando es de la temporada que jugó René Higuita el portero del Veracruz Higuita vamos a la parte de arriba la parte de arriba esa es del Santos uno de los campeonatos del Santos Pachuca esa del Pachuca me la regaló un jurador del Pachuca amigo mío que se llama Goyo Torres que salió del Atlas y la otra que sigue es el Los Tecos aquí destina y luego aquí abajo se ve el señor Severiano con el famoso cepillín el payasito de la tele y vemos una playera más nos falta de la Chivas y a mano derecha en la parte de arriba tenemos otra playera más del Puebla del Puebla aquí vemos en general todas las playeras que se tienen en este lugar de colección como esta del Cruz Azul que es en color rojo exactamente que casi nadie la la tiene aquí dice lo siguiente que es del 19 de enero de 1964 es una réplica de la primera que tuvieron cuando subieron a la primera división ellos dice con un legendario equipo y un partido ganado con 7 goles aquí vamos a mostrar la parte que nos faltó de alguno de los postes al pasarnos al área de de las playeras vamos a hacer una pasada general para poder avanzar esto viene siendo ya la última parte de de postes porque hasta aquí nos pusieron ya ya no hay mucho lugar para poner y aquí es lo último y aquí aquí también hay muchas fotos viejas de artistas y de la revolución por ahí que van a ver aquí vemos diversos postes igual de diferentes equipos de fútbol aquí hay uno que no habíamos visto para los modernos del UNAM ahí tenemos a Guillermo Ochoa entre todos estos vemos unos postes aquí de de la revolución donde dice hey gringo ve all you can be de Francisco Villa aquí tenemos una foto muy antigua que es del 15 de mayo de 1988 y si escucharon bien 15 de mayo de 1888 dice aquí que fue la inauguración oficial del ferrocarril a Guadalajara aquí tenemos otra más de la ampliación de la avenida Juárez de Guadalajara en 1948 vemos de diversos equipos como también vemos aquí de algunos artistas en este caso tenemos aquí a María Félix tenemos a Antonio Aguilar a Cantinflas tenemos a Pedro Infante Charles Chaplin y el gordo y el flaco el gordo y el flaco Charles Chaplin tenemos aquí algunas de la revolución mexicana importantes imágenes fotografías que no que no hay muchas y a veces los niños los ocupan inclusive para las tareas los niños son los más recientes ya el último espacio que quedó ahí aquí aquí tenemos una imagen de esta es de 1908 dice aquí Río y Templo de San Juan de Dios Calzada Independencia Templo de San Juan de Dios Mercado Libertad ahí se ve tenemos varias aquí de de la zona centro de Guadalajara esta es de 1930 Parroquia San Francisco de Asís el actual Instituto Cabañas anteriormente Casa de la Misericordia en 1925 la famosa Casa de los Perros del año 1900 actualmente Museo del Periodismo y Artes Gráficas que por cierto más adelante vamos a hacer un reportaje de ese lugar porque no lo han estado pidiendo ya que en la Casa de los Perros se decía que había gente que tenía muchos perros cuando los dueños de los perros murieron se platicaba una historia que en esa Casa de los Perros el que pudiera aguantar una noche durmiendo ahí le iban a regalar la casa pero la gente que quedaba en ese lugar a dormir moría o quedaban locos o sea que finalmente a nadie le quedaba la casa por eso actualmente se quedó como museo en esa Casa se dice que hay un túnel que sale desde el centro de Guadalajara hasta la ciudad de Zapopan o zona metropolitana dicho ahora de Zapopan aquí vemos a Lorena Herrera también Giovanni Dos Santos Omar Bravo aquí de color blanco flav prank 갈 2 1 2 2 2 4 2 2 3 1 3 2 2 12 Muy bien amigos que visitan nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Baja California. Como ustedes pueden ver, aquí hay una importante colección de diversos pósters, como también vieron en la parte de arriba lo que tienen, lo que son trofeos, varias reliquias de fútbol como lo que son balones, hay mucha información aquí para todos aquellos que les guste el fútbol. Vamos a continuar con la siguiente parte del video, en donde vamos a mostrar varias antigüedades, proyectos de la vida tradicional, de la vida diaria, como teléfonos, regaladoras, consolas. Espero les guste el video, esa es la siguiente parte, también es el señor Severiano, Severiano Vázquez. Aquí termina fútbol. Aquí termina fútbol, exactamente. Gracias amigos, ojalá les guste el video y denle like.